Las he insinuado en las otras dos conferencias, pero siempre será de provecho el volverlas a decir y además para que vayan en su lugar. He visto que los textos o porciones de la palabra que yo tengo aquí son tan numerosos que según vea yo el reloj les diré, bueno, solo les apunto los textos y vayan apuntándolos, porque la mayoría de ellos son tan claros que no necesitan ninguna otra explicación, sino que son confirmación de la verdad expresada. Así pues, tengo una introducción y después uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Una introducción en la cual voy a usar una porción de un autor, vive todavía, Derek Prime, se escribe Derek Prime, que tiene un librito muy pequeño, pero lleno de preguntas y respuestas en las cuales están absolutamente todas las doctrinas del cristianismo. Y es de allí de donde tomo yo la respuesta a la pregunta que voy a hacer. Si preguntamos para qué se hizo hombre el Hijo de Dios, hemos de responder, esto es mío, hasta que diga ya diré, hemos de responder que fue para llevar a su término la historia de la salvación programada por la Trina Deidad desde la eternidad. Derek Prime responde de la siguiente manera, según estaba prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera Timoteo 1.15, el texto lo pongo yo, él lo calla. Por medio de su muerte en la cruz, conforme a la deliberada voluntad y al plan de Dios, pongo Hechos 2.23, un versículo que deberíamos saber de memoria, a fin de que a los pecadores les fuese abierto el acceso a una correcta relación con Dios y al don de la vida eterna. ¿Está bien, no? Hasta ahí Derek Prime. Punto primero. El Hijo de Dios, hecho hombre, vino pues así a ser el Mesías prometido que había de traer la salvación. Y por eso se le llamó Jesús, que en hebreo es Yeshua, contracción de Ye-O-Shua, Ye-O-Jehová, Shua es el verbo salvar, que también significa ayudar. Y la salvación es la mayor ayuda que cabe, Yeshua, Jesús, así le llaman los judíos convertidos, Yeshua. Y a Bésalba, como lo tenemos en Mateo 1.21, le pondrás por nombre Jesús, y dice ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Había de traer la salvación, como digo, al pueblo de Dios. Y Él mismo lo expresó así. En Lucas 19.10, entre otros lugares que tengo, ya lo diré, pero este no quiero que se me olvide, porque está al final de aquel episodio de zaqueo. Y dice el Señor, al día final, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Así está en el original, lo perdido. En participio del pretérito, una cosa pasada que dura, hasta que se redime por medio de la fe en el Salvador. Por gracia de Dios. Pues 19.10, fíjense, a buscar y a salvar. A buscar quiere decir que estábamos desviados, cada uno se había descarriado por su camino. A buscar y a recoger, y luego a salvar, porque el que se había descarriado se había echado a perder. Que esto no lo tengo aquí, lo voy a decir. Lo tengo en mi libro, Mensajes de siempre para hombres de hoy. Y ahí digo que hay dos maneras de perderse. Esto les puede resultar interesante. Una es perderse, yéndose del lugar que a uno le corresponde. Como decimos, es una oveja perdida. Se desvió del rebaño. Pero hay otra manera de perderse, que es echarse a perder. Pues bien, de las dos maneras nos echamos a perder por el pecado. Nos salimos del camino de la rectitud, nos salimos del camino de Dios, y al salirnos del único camino que nos puede dar la salud y la sanidad, nos echamos a perder. Nos echamos a perder. También hay dos maneras de salvar y de guardar, y de preservar. Yo lo explico de esta manera. Un trozo de carne se trae de la carnicería, y sobre todo si es verano, y dice, bueno, hay que meterlo en la nevera. Meterlo en la nevera, o cuidar de que no se lo coma el gato o el perro, es una preservación exterior. Pero hay una manera de preservarla interiormente, poniéndola en sal. Salando bien, eso, pues entonces se preserva. De las dos maneras. No salva el Señor Jesucristo también. Y también nos dijo Él que teníamos que ser luz del mundo por un lado, pero sal de la tierra también. No para quitarles la corrupción que tienen, porque sólo Dios lo puede hacer, con su gracia y el poder del Espíritu Santo. No para impedir que la corrupción sea todavía mayor, y hacer una especie de seto o cerca, en la cual los creyentes, como sale, estén preservados de eso, y hagan un muro de contención contra la corrupción que viene de fuera. Esto ha salido así, pero no digo más porque... Pues bien, esto apunten también del mismo Lucas, el capítulo 24. En ese capítulo, tres versículos, el 26, el 44 y el 46. También, Juan 3, 14 y 15. Juan 10, 9 y 10. Y Juan también, 12, 47. También los apóstoles expresaron la misma verdad de que Jesucristo, hecho hombre como Mesías, había de venir a dar la salvación, a salvar a los pecadores. Y voy citando solamente textos. Hechos 4, 12, bien conocido, ¿verdad? Cuando Pedro dice, y no hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún hombre bajo los cielos dado a los hombres para ser salvos, sino el nombre de Jesús. 4, 12. Romanos 5, 9. Primera de Timoteo 1, 15. También dentro del 1 Timoteo, en el capítulo 2, del 4 al 6. En Tito, 3, 5. Y en Hebreos, 7, 25. De este modo, el Salvador de los hombres, enviado por Dios el Padre a este mundo, fue, es y será el único camino por el que se va al Padre. Juan 14, 6. Se puede decir, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie puede venir al Padre, sino a través de mí. Esto es lo que dice el original. Está la preposición diá, con acusativo, es a través de. Congenitivo significa por medio de. Con acusativo, a través de. Las profecías mesiánicas recorren en la Biblia un largo periplo. A mí no se me ha ocurrido poner otra vez, porque este es el vocablo más exacto. Periplo es una palabra griega que significa que una nave se hace al mar y va tocando en los puertos. Peri alrededor, plo, ¿eh? Pues, un periplo significa aquí que en cada parte de la Biblia va tocando ahí uno o más textos o porciones en los cuales se demuestra esto mismo. Y este periplo se abre en Génesis 3.15, donde Dios dice y le dice a la serpiente, yo pongo en amistad, dice el hebreo, está en presente, pongo en amistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. O entre la simiente, sí, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, alguien, porque como se nos decía, y en esto tenían razón en el seminario católico, al decir esta te herirá en la cabeza, dice, hombre, sería un duelo desigual de que toda una descendencia luchara contra una persona. Hombre, eso no vale. Será una persona la que luchará contra otra persona. De modo que la descendencia será una persona, Cristo, que está en masculino, en el hebreo, esa persona te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás a él en el talón. Así, en el hebreo, está el mismo verbo para el herir del uno que del otro, con la diferencia notable de que Cristo le hiere en la cabeza como para decir, le aplasta su dominio. En cambio, la serpiente, el diablo, le hiere a Cristo en el talón que es lo más bajo, como diciendo, en lo más bajo de su naturaleza humana porque no puede alcanzarle a su deidad. Y además no se da cuenta de que con esa misma herida, él mismo es aplastado, porque es aplastado con el pie y es como el escorpión que se revuelve contra el pie, pero es un escorpión que no le puede dar el veneno al Señor. Pues ahí empieza la lista. Cimiento de la mujer. Comparemos con Gálatas 4.4. Fabuloso versículo. Tengo aquí en el original. Mas cuando llegó o vino el pléroma del cronos, la plenitud, uno de los cinco lugares que sale plenitud, la plenitud del tiempo, cronos, el que marca el reloj, cuando llegó la plenitud del tiempo, es decir, cuando se cumplieron los tiempos en la línea divisoria del antes y del después. Les voy a decir una cosa porque esto ilumina mucho. Los judíos dividían toda la historia en un primer tiempo antes de la venida del Mesías y los últimos tiempos después de la venida del Mesías, con una última escena en el juicio final donde se había de bajar el telón de la historia. Así lo explicaban todos. De esta forma se entiende bien cuando Juan en su primera epístola dice ya estamos en el último tiempo. Porque después de la resurrección de Jesucristo se inaugura la nueva era que son los últimos tiempos. Que es lo que se llama en griego escatología. Estamos en la escatología que tendrá un final todavía. Oscar Kuhlman lo ha expresado muy bien, creo que fue el primero que lo escribió. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en el ya, pero todavía no. En el ya ya está la redención cumplida, etc. Todavía no se ha llegado al final. Pues aquí dice, cuando vino la plenitud del tiempo, ahora atiendan. Yo lo pongo aquí al margen, literalmente. No dice Dios envió a su Hijo, no. Dice algo más fuerte. Dios despidió de casa. Dios despidió. No dice de casa, pero despidió. El verbo enviar es apostelo. Pero aquí no dice apostelo. Dice ex apostelo. Que significa en el diccionario griego, despedir. Despidió a su Hijo. Nacido de mujer. Salido de mujer. Nacido bajo la ley. Y así, en el versículo 5, la finalidad de todo esto. Para que nosotros, que estábamos precisamente a la ley, fuéramos sacados del mercado. Exagoradse. Sacados del mercado, porque está hablando a creyentes, y él se pone entre ellos, ¿verdad? Pues bien, como se ve aquí, nacido de mujer, la simiente de la mujer. Y hasta el propio Pablo, en otro lugar, que no lo he pensado antes y ahora no lo recuerdo, así que está en Galatas. En Galatas dice, no dice a la simiente, es en plural, sino a la simiente. Está haciendo una acomodación, ¿eh? Porque no es cierto lo que dice él. Pero está acomodando. Les voy a decir una cosa, porque esto es una regla hermenéntica que es dina de tenerla en cuenta. El sentido, ya saben que hay un sentido literal histórico, que es el que se cumple históricamente, y que es lo que dice al pie de la letra. También hay un sentido típico, en que lo que se decía de allí es un tipo de algo que vendrá después y a lo que se le llama antitipo. También hay un sentido que podemos llamar lleno. Bien, el sentido lleno es de algo que se profetizó, pero para que se cumpliera a diversos niveles. Un nivel inferior y otro que será el superior. Pues bien, cuando se cumple en el sentido superior decimos que es en sentido pleno. Pero hay otro sentido falso que se llama acomodaticio, y que devocionalmente lo puede hacer cualquier predicador, con tal de que advierta a la congregación que ese sentido no es bíblico, sino que lo hace él para que se entienda mejor lo que está hablando. Pero hay una cosa. Este sentido acomodaticio es muy corriente entre los rabinos judíos. Y Pablo era un rabino judío, fariseo, rabino judío. Y lo empleaba. Cuando él lo emplea, es legítimo porque lo hace inspirado por Dios. Entonces, no es el sentido acomodaticio del Antiguo Testamento el que nos da la garantía, sino Pablo, inspirado por Dios, usando una cosa que era una regla rabinica. ¿Lo entienden? Pues bien, allí dice claramente que la siguiente y la siguiente quiere decir la descendencia. Pero él hace un juego diciendo, no dice las descendencias, sino la descendencia en singular, para hacer un sentido acomodaticio a una sola persona. ¿Eh? Esto para que vean cómo va la cosa. De modo que él vino para deshacer la obra del diablo. Que es lo que se dice en Hebreos 2.14 y en 1ª de Juan 3.8. No los leo porque lo dice así. En Génesis 12.3, en aquella primera promesa a Abraham, es la primera promesa que se le hace, Dios le revela, todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, padre excelso, y después Abraham, padre de multitudes. le revela que todas las familias de la tierra habían de ser bendecidas en él a causa de su simiente. Podemos ver Génesis 12.7 comparándolo con Gálatas 3.8 y 16. Que ahí es donde está lo que antes he dicho. He dicho que estaba en Gálatas, pero que ahora no me acordaba del versículo. Ahí está, ¿eh? Gálatas 3.8 y 16. De forma, de forma, en alguna manera, Abraham pudo ver el día de Cristo. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque lo dijo el mismo Jesucristo en aquel diálogo brusco y bronco contra los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el versículo 56. Abraham vio mi día. Y es entonces cuando ellos se escandalizan. Aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿Lo vuelven del revés? Antes de que Abraham existiera, yo soy. Qué majestad, ¿verdad? Y que dice a continuación, claro, pues tomaron piedras que querían... Lo entendieron bien, lo entendieron bien. Tú no puedes ser anterior a Abraham si no eres Dios. Lo entendieron bien. Y le querían, le querían apedrear. De modo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Tenemos en Génesis 49.10, es el testamento de Jacob. Y Jacob profetiza al llegar a Judá. Que no será quitado el cetro de Judá, ni el cetro de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siló, dice el hebreo. Siló significa a quien está reservado. O puede significar al enviado. De modo que es una palabra hebrea ambigua, o mejor dicho, de múltiple significado. Pero en el contexto, significa claramente, aquel a quien le estaba reservado el cetro de Judá. Finalmente. Que había de ser el Mesías Reyes. Y a él, será dada la obediencia de los pueblos. Puede compararse con Juan 12.32. Juan 12.32, dice el Señor, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Es un texto mal interpretado. Porque lo han tomado como principio de universalismo. Todos se salvarán porque todos serán atraídos a la cruz. Lo que quiere decir es que la cruz se convertirá en el centro de la historia y de la geografía. El centro de la historia, porque no hay más que antes de la cruz y después de la cruz. El centro de la geografía, porque se coloca como en un montículo, por encima de todos los pueblos, para que todos lo vean, atraerá la vista de la misma manera que atraerá la vista de los que le atravesaron. Para bien o para mal. De tal forma que todos le verán con la suficiente responsabilidad para decir, me viste y no me quisiste. Me viste y me quisiste unos para un lado, los otros para el otro. En números 24.17, a mí me encantan, y tengo que decirse, me encantan estas profecías de Balaam, porque es una maravilla. Recuerden que Balaam fue enviado a maldecir a Israel. Pero Dios se lo impidió, y hasta la burra que montaba, se lo impidió, y en vez de maldecir, no hacía sino bendecir. Y después de aquellas tres bendiciones, le dice a Balaam, no se lo dice, pero lo digo yo, y ahora otra de propina. De modo que la cuarta bendición, ya no le habían mandado Balaam a maldecir, pero le añade de propina a otra bendición, y en esa bendición precisamente es cuando habla, saldrá estrella de Jacob. Que seguramente los reyes maos tenían una tradición que se remontaba hasta ese punto, y de ahí les vino bajo la inspiración del Espíritu Santo, que la estrella que veían era la que anunciaba el Mesías. A mí no me cabe duda que esa era la tradición que les había llevado a ellos a decir, hemos oído de una tradición antigua que habrá una estrella tal, ven una estrella especial, trate, ya tenemos aquí, la anunciada en aquel libro que tienen los judíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues bien, lo curioso del mundo lo comentaba con un hermano hace poco, que a mí me emociona cuando leo esos capítulos. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, desobediente, estaba contra Dios, estaba contra Moisés, está acampando en aquellas llanuras, lo ve Balaam desde lo alto, va en tres direcciones, un triángulo, ¿verdad? Este monte, este monte, el otro monte, porque Balaam le dice, tú no lo has visto bien, vente a este otro lado. Por eso no lo han maldecido, porque no lo has visto bien. Y ve otra parte del campamento, no lo has visto bien, al otro lado. De forma que, desde tres ángulos, pudiera ver todo el campamento de Israel. Este pueblo que era rebelde, Balaam lo bendice como hermosísimo. ¡Qué hermoso es el campamento de Israel! ¿Por qué? Ahí tenemos claramente lo que es la justificación y la santificación. Aunque dentro de nosotros haya todavía alguna corrupción, haya defectos, haya pecados en los que caemos, la justicia de Cristo que está sobre nosotros, nos blanquea de tal forma que Dios nos ve absolutamente limpios, Dios nos ve completamente puros, no con nuestra pureza, sino con la pureza de Jesucristo. Así veía Balaam al pueblo de Dios. Era el pueblo elegido, el pueblo del pacto, y lo veía completamente hermoso, no con la propia hermosura, sino con la hermosura que le prestaba la misericordia de Dios. De modo que Balaam, en números 24 o 17, se ve forzado a profetizar, porque esta es la profecía de propina, que en un futuro no cercano, lo dice él, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Comparen esto con Mateo 2, 1 y 11 y Apocalipsis 22, 16. Luego tenemos cuatro salmos de sentido claramente mesiánico, aparte de otros que más o menos puedan tener resonancias mesiánicas. Son estos, el 2, el 22, el 45 y el 110. Lo voy a repetir. El 2 es el que anuncia el reinado del Mesías. El 22, sus padecimientos y su liberación. El 45, su fiesta nupcial, la Iglesia. Y el 110, su sacerdocio eterno, según el orden de Melquisele. Por otra parte, en Isaías 7, 14, tenemos profetizado el nacimiento y su nombre. Les voy a decir aquí una cosa, por si acaso. Cuando en Mateo 1, 22 y 23, se nos dice, para que así se cumpliese lo dicho por el profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Es el hebreo, Im es la preposición con Manu, nosotros. El, Dios. Im Manuel. De modo que se compone de tres partes. Im Manuel. Él. Con nosotros, Dios. Al pie de la letra. Pues bien, cuando dice eso en Mateo, según el estilo de cumplimiento de las profecías, no quiere decir que todos los detalles del nacimiento de Jesús y de su concepción de una virgen, todos esos detalles, estuviesen ya profetizados en aquella profecía. hay quien quiere sacar las cosas de Cristo en esta forma. Y hasta nuestro profesor de Biblia, el que murió de arzobispo en Barcelona, forzaba las cosas engañándonos porque no están los verbos como él decía. Que estaban los verbos en gerundio. Es una mentira. No están así. En 7.14 está muy claro que es una doncella. No propiamente una virgen, sino una doncella que significa una muchacha cazadera. Esa muchacha cazadera va a concebir y va a dar a luz. No al mismo tiempo. Primero concibe y luego da a luz. No como decía el profesor Axel, ¿verdad? y le pone por nombre Immanuel. El que el Nuevo Testamento nos asegure que la Virgen lo concibió, cuidado, no lo dio a luz virginalmente, no quiere decir que todos esos detalles estuvieran en Isaías porque eso no lo hubiera podido entender acá. De ninguna manera. Ni el rey ni el mismo Isaías entendieron lo que iba a venir luego en el Nuevo Testamento. Era de una manera un poco más vaga como veían los profetas estas cosas. De modo que esto es lo que quiere decir respecto del nacimiento del Mesías. Pero allí estaba profetitado. Como nos dice Pedro, en primera de Pedro 1, en el versículo 12, es cuando dice que aquellos profetas de aquellos tiempos estaban, deseaban saber a quién se refería, a qué persona y qué circunstancias, todas estas cosas que a ellos se les escapaban. Y añade él, porque no para ellos sino para nosotros les eran comunicadas estas cosas. De modo que ellos tenían bastante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en decir lo que iba a pasar, aunque no entendieran los detalles del hecho que profetizaban, porque eso estaba reservado para nosotros. Esto, ya digo, es importante para que no saquemos las cosas de Cristo. En el 9.6, estamos en Isaías todavía, se profetizan los títulos mesiánicos que, como lo he dicho ya en estos días algunas veces, están emparejados en cuatro dobles, ¿verdad? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de paz. Padre, no dice Padre eterno, hay cuidado. Eterno es holano, y allí nos coleó una palabrita mucho más pequeña. Lo que quiere decir allí es que perpetuamente es Padre, y todavía es más consolador. O sea, aunque es cierto que Él es eterno, y que es Padre eterno, no es la eternidad lo que ahí se enfatiza, sino que siempre, siempre, constantemente, es Padre. Repetuamente Padre. No hay un momento en que Él deje de ser Padre para ser juez con un hijo suyo. ¿Eh? Perpetuamente en esa actitud de paternidad. Eso es lo que quiere decir. Perpetuamente Padre. No sé si yo aquí lo traduqué. Quizá no pude hacerlo porque no todo lo podía hacer. Pero es así. A ver si lo dice, aunque no sé más que por curiosidad. Padre eterno, una notita al margen es decir, siempre Padre. ¿Eh? Teniendo al menos la nota al margen ya se sabe. Seguimos en Isaías, en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 5, tenemos la plenitud de los dones del Espíritu Santo sobre Él. Tenemos allí siete dones. Hay tres parejas. Jeremías 23.5.6 y 33.14.17 nos hablan del Rey Mesías que será descendiente y sucesor de David. Daniel 7.13 profetiza acerca del Hijo del Hombre. y en el capítulo 9 de los versículos 24 al 27 profiere la famosa profecía de las setenta semanas. Dentro de las cuales les voy a decir la traducción más probable del Hebreo. El Mesías será muerto y no tendrá nada. El Hebreo dice y nada para Él. Que es la forma de decir el no tener nada. Y nada para Él. Es lo que dice el Hebreo. Y no tendrá nada. En otras palabras murió despojado de todo. Cuando nos fijamos en esto y aunque sea una digresión creo que es tan interesante hermanos para demostrar cómo el Señor Jesucristo vino a hacerse pobre en este mundo de tal manera que todo lo tuvo prestado desde la cuna hasta la tumba. no tuvo nunca vivienda propia como Él decía ni almohada donde reclinar la cabeza ni recoveco donde refugiarse no tenía nada y cuando llegó a la cruz solamente tenía tres cosas y allí las dejó. Dejó su madre a un discípulo dejó su reino a un malhechor y dejó sus ropas a los que le crucificaron. Se quedó chino. Absolutamente desnudo y colgado entre el cielo y la tierra como si ambos lo vomitaran y para que se viera así la tierra lo había rechazado pero en la misma cruz Dios también le abandona. Dios el Padre le desampara no lo voy a explicar la diferencia entre abandonar y desamparar lo haré mañana a Dios mediante porque se suelen confundir los dos verbos y no son igual no. Desamparar es mucho más fuerte que abandonar. De modo que puede darse más puede darse más Ajeo 2.7 nos anuncia que el nuevo templo se llenará de gloria cuando venga ahora se puede traducir de dos maneras lo que viene o el deseado de todas las naciones que es la traducción más probable o los tesoros de todas las naciones que también podría ser porque el deseado es el que trae los tesoros también ¿verdad? para todas las naciones también. Después a Zacarías le fue revelado que el verdadero rey de Jerusalén entraría en ella esto está en 9.9 de Zacarías justo y dotado de salvación humilde montado en un asno me parece que esta cita la tomé de la Biblia de las Américas que me gustó así nos lo refieren Mateo 21.5 y Juan 12.15 y ahora les voy a decir una cosa porque yo lo he oído a muchos y sobre todo en la Iglesia Católica decir que el entrar en Jerusalén montado en un asno fue un signo de mansedumbre y humildad en realidad para un judío y se ve claramente en el Antiguo Testamento la nobleza y los reyes entraban montados en asnos el caballo no era un animal de paz ni un animal de nobleza era un animal de milicia era el animal de la guerra y por eso ya en el Deuteronomio Dios les había prohibido a los israelitas que adquiriesen muchos caballos o muchos carros como diciéndoles no os quiero como pueblo de guerra sino como pueblo de paz mientras a vosotros no os atajen vosotros no vais a hacer eso de modo que el no entrar sobre un caballo no quiere decir que entrase que por entrar con un asno fuese de más humildad no, no era la manera de entrar y entraba como el rey Mesías y así por eso le estaban saludando no lo tuvieron a menos porque entrara montado en un asno en realidad estaba cumpliendo lo que se cumplía en el Antiguo Testamento según mandato de Dios y finalmente Malaquías predice la aparición del precursor y del propio Mesías del modo siguiente seguramente lo copio también de la Biblia de las Américas está en Malaquías 3.1 he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto o el ángel como dicen en quien vosotros os complacéis segundo punto quizá lo más notable de todas estas profecías es que combinando la de Isaías 53 con la de Daniel 7 y esto ya lo dije pero lo repito el propio Jesús identificó al siervo sufriente de Isaías con el Mesías triunfante de Daniel y vean estos versículos en el Nuevo Testamento Mateo 17 22 y 23 en el mismo Mateo 20 o sea capítulo 20 versículos 18 y 19 y en el capítulo 26 los versículos 24 y 64 y todos los paralelos de los otros dos evangelios sinópticos que son Marcos y Lucas pero si quiero recalcar el 64 porque lo dice Jesucristo respondiendo ya recuerdan que Jesucristo estaba callado hasta que el sumo sacerdote le conjuro yo te conjuro por el Dios vivo que me diga si tú eres el Cristo Dios entonces Jesucristo no tuvo más remedio que contestar y ya de paso hermanos les digo en esa polémica que hay si un cristiano debe jurar o no debe jurar o tal o cual o cuando sea llevado hasta los tribunales que Jesucristo nos dio ejemplo porque precisamente la única vez que soltó los labios fue para una conjuración que le hicieron en el tribunal competente aunque era un tribunal limpio y corrompido la representación estaba en él recuerdan aquel otro que se nos cuentan hechos del apóstol Pablo cuando dijo Dios te golpea a ti pared blanqueada sin darse cuenta de que era el sumo sacerdote a quien le hablaba porque estaba juntamente el general el tribuno y tal y él con la vista que tenía nos dice no encuentro que le dijeron oye pero así le hablas al sumo pontífice de nuestro pueblo ay perdón yo no me había dado cuenta de que era y citó hasta el texto del antiguo testamento en que dijo no insultarás al jefe del pueblo de modo que una cosa es la representación que Jesucristo la respetó abriendo la boca pero para qué para decirle y además yo te digo dice primero si tú lo has dicho que es la manera hebrea de decir tiene razón tú lo has dicho y aún te voy a añadir llegará el día en que veréis al hijo del hombre venir en las nudes ta 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 que cosa tan tremenda habla el premado para qué queremos oír más dice lo entendieron bien no lo entendieron bien pero qué le pasará a Anás y a Calfás qué les pasará cuando vean la verdad cuando vean la verdad antes de ir al infierno qué terrible tiene que ser eso bueno el hijo de José ah bueno no iba ahí la confusión de los escribas y fariseos del tiempo de Jesús la del pueblo en general la de los mismos discípulos y la de los rabinos posteriores se debió y creo que ya lo dije también a que no supieron unir en una sola persona lo dice ahí el 53 y lo de Daniel 7 y llegaron a la conclusión de que habría dos mesías el hijo de José como le llamaban sufriente el hijo de David triunfante así que al aclamar a Jesús como hijo de David ya se sabía a quién estaban aclamando esperando de él un rey triunfante ya se por ejemplo Juan 6.15 que es donde después de la multiplicación de los panes aquella gente dijo ya está aquí ya está aquí este es el Mesías que ha hecho una maravilla como esta y dice pero él viendo que querían arrebatarle o sea cogerle por la fuerza y hacerle rey se escapó y se fue se fue a un monte porque ahora veremos así que al aclamar a Jesús como hijo de David y esperar de él un rey triunfante estaban haciendo muy mala propaganda del Señor y esta es la razón por la que Jesús quería impedir que aquellos a quienes curaba y aún los mismos demonios propagasen que él era el Cristo que él era el Mesías oirán quizá habrán oído a predicadores que dicen en vez de eso ya que si hasta los mismos demonios proclamaban que Jesús era el Mesías y que mala propaganda le hacían ¿por qué les decía Jesucristo que allá? porque le estaban estorbando toda la obra de predicación que hacía el pueblo judío en las condiciones en que se hallaba esperaba un Mesías glorioso triunfante político político social de todo que le sacase del yugo de los romanos y les llevase a una prosperidad material Jesús no tenía ese plan de parte del Padre en aquel momento y todo lo que le quisieran llevar como hizo el demonio en el desierto que también quería hacer lo mismo milagritos y tal y todo el mundo verá y te lanzarán como rey por el camino de la gloria no, 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 no él por el camino de la cruz ahí tiraba la gloria por el camino de la cruz él tenía que obedecer el plan del Padre no el plan del diablo y los demonios cuando hablaban así hablaban del diablo y los que curaba Jesucristo y les decía no lo digas a nadie eran unos desobedientes que proclamaban lo que Cristo les había prohibido porque sabía que todos aquellos que oyeran aquello iban a aumentar todavía la idea falsa que tenían del Mesías no hay más que esto no hay más que esto de modo que todos ellos estaban obrando malamente está claro por ejemplo el leproso de Marcos 1 43 al 45 le dice no lo digas a nadie y lo divulga por todas las partes porque sabía Jesucristo lo tengo subrayado aquí lo habían de interpretar mal triunfar sin sufrir tengo yo aquí entre paréntesis triunfar sin sufrir sin sufrir déase Juan 12 34 él está hablando del grano de trigo si no es sepultado en la tierra no puede dar fruto etcétera etcétera comparese con Salmo 110 4 Isaías 9 7 Ezequiel 37 25 y Daniel 7 14 también es de notar que Jesús al identificarse con el Hijo del Hombre habla siempre en tercera persona no dice yo soy el Hijo del Hombre cuando venga el Hijo del Hombre como si fuera otro así hace un poco de evasiva y los trae a ellos ¿qué? ¿qué decís? que soy el Hijo del Hombre y él se titula para ser el Hijo del Hombre aunque hable en tercera persona ah pues hay que atenerse a las consecuencias lo hace para resaltar el contraste entre el estado de humillación en que se hallaba primera persona y la forma en que estaría en el estado de gloria en su segunda venida cuando tenga pleno cumplimiento la profecía de Daniel tercera persona ¿eh? pero esa primera y tercera persona gramaticales se unen en uno que bien claramente se decía cuando él dice en Lucas 19 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido claramente está aludiendo a él porque había traído la salvación a la casa de Zaqueo y él lo dice hoy ha entrado la salvación en esta casa hoy ha llegado la salvación a esta casa punto tercero en el punto tercero de la primera conferencia justamente tercero punto tercero de la primera conferencia veíamos que Jesús el Mesías era y es para siempre Dios como el Padre y el Espíritu Santo esto es para avanzar un poco más ¿verdad? que venía no sólo como Mesías sino también como Hijo de Dios sólo una persona divina venida a morir por los pecadores podía darnos la verdadera medida del amor de Dios a los hombres y llenar sobradamente los requisitos de nuestro gran sumo sacerdote vean Juan 3 16 en cuanto a lo del amor de Dios no los vamos a repetir y los conocen bien Romanos 8 32 Galatas 4 4 que lo hemos visto primera de Juan 3 1 primera de Juan 4 del 9 al 16 y en cuanto a los requisitos del sacerdote del sumo sacerdote hebreos 7 25 y 26 una frase que yo he dicho mucho y quizá ya la decía en la iglesia católica el sufrimiento es el termómetro del amor en qué sentido en que en la medida en que una persona está decidida a sufrir por mí yo encuentro la temperatura del amor que me tiene hasta dónde llega qué es lo que esa persona te da sin pedirte me ha dado tanto pero era para pedirme tanto implícita o explícitamente me ha dado tanto ahora veamos qué es lo que dejó Dios sin darnos ahí está sin darnos si el Mesías que vino a salvarnos hubiera sido un mero hombre dotado con todos los dones del Espíritu Santo inmaculado santo sin mancha y tal pero no Dios Dios se habría reservado algo sin darnos la temperatura del termómetro no habría sido infinita pero la temperatura del termómetro nos dio un grado infinito incalculable en la medida humana porque Dios no pudo dar más se dio a sí mismo y se dio a sí mismo en las tres personas porque al dar al Hijo y al Espíritu nos dio su palabra y su corazón todo lo que Él es y tiene en el seno de la Trinidad fue para nosotros y para demostrar qué calidad tenía ese amor hasta lo último del sufrimiento porque no pudo sufrir más no pudo el Hijo de Dios sufrir más pero tenía que ser hombre también Dios no podía bajar en su naturaleza divina a morir por nosotros porque aunque veremos mañana que Dios puede padecer pero no puede padecer físicamente si no se hace hombre Dios como veremos mañana puede sufrir en su interior como se dice en su corazón de una manera que será mucho peor en el sentido de mucho más hiriente que cualquier herida física que una persona pueda sufrir esa herida en el corazón de Dios es infinita mucho mayor que cualquier herida física que se les pueda infligir pero para sufrir y que todos lo viéramos y viéramos ese termómetro de su amor tenía que ser hombre y tenía que ser hombre primero para poder ser mediador puente pontífice significa el que hace puentes el que hace puentes ponti puente fice es del verbo facio latino que significa el que hace puentes es un pontífice pues bien él hizo un puente porque había una cima es una cima que la encontramos en Isaías 59 Isaías 59 comienza el primer versículo diciendo que el oído de Dios no se ha hecho más duro para oír ni su brazo se ha cortado para salvar pero nuestros pecados han hecho una cima han hecho una separación entre nosotros y Dios esa separación nosotros esa cima no podemos hacer el puente porque somos pecadores tiene que venir alguien que sea santo y que sea Dios porque es entre Dios y nosotros entre quienes se libra la batalla entonces ese Dios se hace hombre y es puente al ser puente es mediado entre Dios y los hombres no entre los hombres y Dios porque nosotros no podemos delegarlo es Dios el que le da la representación para que venga hace puente y pasa al otro lado que somos nosotros y sobre todo tenía que ser hombre para ser solidario con nuestra rata o sea la sublimidad de Hebreos dos del catorce al siguiente y porque los hermanos participaron de carne y sangre también él para por ese mismo medio poder destruir las obras del diablo y acabar con el temor que tenían los hijos que temor pues un temor a la muerte y todo se acabó el que no tiene a Dios el que no tiene a Jesucristo para él detrás de la tumba ya no hay nada hay un montón de carroña que allí se pierde y se acabó todo va a la fosa que triste ¿verdad? no es extraño que el mundo la gente que no cree se desespere cuando se lee por ejemplo el sentimiento trágico de la vida de un amuno aquel hombre cuya mente y corazón estaban siempre luchando entre yo quiero sobrevivirme yo quiero ser inmortal y la razón oscura de él le decía pero voy a morir yo no quiero morir el hombre no quiere morir quiere sobrevivirse pero cuando se le ha cerrado la puerta a la eternidad dice si todos se quedan en la tumba como decía Alfred Camus en la peste si Sartre tiene razón si ese filósofo ateo tiene razón no hay otra salida que el suicidio decía no hay otra salida ¿qué sentido tiene la vida? Sartre la definía una pasión inútil qué frase tan exacta una pasión inútil así como decía el infierno son los demás la vida esta es una pasión inútil o sea el acceder y agobiarse y tal por nada y esto es lo que quería decir pues bien tenía que ser solidario con nuestra raza porque de lo contrario no podía ser ni nuestro representante y menos aún nuestro sustituto su concepción no su nacimiento vease Lucas 2.23 todo varón que abra la matriz su concepción fue virginal es decir sin obra de varón fue producida por el Espíritu Santo en cuanto obrero de la Trinidad cuidado el Espíritu Santo no fue padre de Jesucristo porque hasta eso se oye ¿eh? Jesucristo en cuanto hombre tuvo por madre a María por padre pues quien lo hizo el Espíritu Santo el Espíritu Santo no pudo engendrar al Hijo ni como Dios ni como hombre él fue un obrero de la Trinidad que produjo aquel milagro de que fuese un embrión humano lo que no salía más que del óvulo de la mujer y no había esperma de varón pero le vamos a negar a Dios a hacer eso un discípulo mío de teología en el seminario católico me dice oiga don Francisco eso es imposible un cigoto tiene que tener los dos gametos si sabía el chico ¿eh? un cigoto tiene que tener los dos gametos si digo hijo mío eso eso será para los hombres pero le vas a negar tú al Espíritu Santo que tenga que tenga el poder de producir aunque sea de un solo de un solo de un solo el cigoto precisamente para entonces había leído yo el libro de Alexis Carrell la incógnita del hombre y Alexis Carrell un científico de primerísima clase llegó a decir que era completamente imposible que una persona naciera solamente de mujer pero si podía algún día nacer sin hombre ¿eh? químicamente químicamente no estoy hablando del intubo de lo que se hace ahora intubo porque se hace con esperma ¿verdad? pero ¿quién le niega a la ciencia que pueda algún día químicamente hacerse eso y que los cromosomas se aumenten? nadie puede decir nunca esto no se hará cuantas veces hemos dicho es imposible y se hace pero si lo damos como posible para un científico se lo vamos a negar a Dios hombre así que se suele decir que el verbo asumió la naturaleza humana esta es la verdadera frase ¿eh? asumió la naturaleza humana no asumió un hombre hecho ya asumió una naturaleza humana porque esta naturaleza humana nunca fue una persona humana en el momento en que fue un embrión humano ya estaba unido al hijo de Dios o al verbo de Dios o sea lo que el verbo de Dios asumió fue una naturaleza humana no una persona humana porque entonces habría dos personas en el hijo de Dios una persona divina y una persona humana de esta manera no es una persona sola divina humana divina porque tiene una naturaleza divina que la tuvo siempre y la tendrá y humana porque la asumió en un determinado tiempo y la conservará para siempre yo lo suelo ilustrar de esta manera que lo decía ya en el seminario católico cuando cuando hablaba perdón que tengo una cosa antes el Espíritu Santo es el que produjo sin ser su padre su concepción en el seno de la Virgen María Lucas 1.35 yo lo suelo ilustrar de la manera siguiente es una ilustración un poco idiota pero sirve para lo que nos ocupa y eso es interesante supongamos que una madre tiene un hijo por ejemplo en el servicio militar y el hijo está en una región en un país muy crío y desea confeccionarle porque sabe y quiere y puede hacerlo un jersey para que no pase frío durante el invierno este jersey se lo puede confeccionar de dos maneras en su casita hace el jersey y se lo envía por correo bueno pero supongamos que esta mujer pudiera confeccionarle el jersey desde el primer punto hasta el último puesto encima de él verdad que es una ilustración idiota pero de modo que la primera puntada ya era sobre el hijo y le va haciendo el jersey alrededor pero sobre el hijo ya existente verdad así que el jersey llega a ser jersey cuando ya estaba puesto llega a ser jersey cuando ya estaba puesto voy entonces a esto de la misma manera la naturaleza humana del señor jesucristo en el vientre de la virgen maría fue producida por el espíritu santo estando ya el hijo de dios dentro y recibiendo desde el primer instante lo que era un embrión humano ya era el embrión del hijo de dios estaba allí para decirlo es una forma de decir verdad porque dios está en todas partes y precisamente porque está en todas partes el hijo de dios que también estaba en el vientre de la virgen maría había decidido asumir la naturaleza humana en aquel vientre y estaba recibiendo desde el primer momento que había el embrión producido por el espíritu santo del óvulo de la virgen del hijo de dios ya y ya de la sustancia de la virgen iba produciéndose el aumento de ese feto que luego habría de salir al exterior ya no virginalmente pero lo que importaba era la concepción virginal de modo que nunca 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 hubiera un hombre una persona humana antes de que esa naturaleza humana fuera ya la del hijo de dios cuarto punto la encarnación del hijo de dios para ser el mesías el mesías salvador llevó consigo la humillación que pablo nos declara en filipenses 2 5 8 lo tengo dicho en algunas de las conferencias pero lo voy a repetir a detenerse bien en cuenta que dicha humillación no consistió precisamente en que el hijo de dios se hiciese hombre no se rebajó dios en hacerse hombre porque ser el hombre modelo o el postrera adán no es ningún rebajamiento sino un honor para nosotros y un modelo de lo que había sido adán antes del pecado y que con creces lo superó jesucristo después de su resurrección convirtiéndose en cabeza de la nueva humanidad y si adán había sido alma viviente como dice pablo él había de ser espíritu vivificante que diferencia hay entre lo uno y lo otro con la siguiente alma viviente quiere decir una persona con vida y que con esa vida natural por procreación la puede traspasar a su descendencia pero no podía traspasarnos las cualidades buenas que había tenido de su espíritu porque las perdió en el pecado pero jesucristo aún sin descender físicamente de él se convertía en espíritu que vivificaba como cabeza a todos los que habían de ser miembros de su cuerpo que es la iglesia el despojo o vaciamiento como dice el original griego e que no se e autón se vació a sí mismo así lo pone el griego e autón a sí mismo y este vaciamiento del hijo de Dios consistió en dejar la forma no la naturaleza de Dios la forma significa la majestad esplendorosa de Dios como amo como dueño como aquí estoy yo ordeno y mando para tomar la forma del esclavito voluntario total obediente y dice Pablo obediente hasta la muerte y que muerte y muerte de cruz con lo que renunció al uso independiente de sus atributos divinos según dijimos en la primera conferencia así que se despojó de aquello que readquirió no readquirió la naturaleza divina porque nunca la perdió pero readquirió aquella gloria que había tenido con el Padre desde antes de la fundación del mundo como él dijo en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan ahora pues gloríficame Padre con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo como representante nuestro y cabeza nuestra allí ha exaltado y glorioso esperando también que nosotros le demos para participar de la misma gloria que ella tiene a la diestra del Padre eso es una cosa gloriosísima nosotros no le añadimos nada a su divinidad pero él cuánto nos da de su divinidad a esta pobre humanidad nuestra hecha tan gloriosa en el Hijo del Hombre que es nuestra cabeza quinto y último punto la condición de Mesías comporta la de ser el Rey de Israel ya dije fue ayer ¿verdad? cuando dije que nunca en la Biblia se dice que Jesucristo sea el Rey de la Iglesia sino el Rey de Israel y ahora si que hay una buena lista no la voy a comentar solamente les voy a decir que apunten que apunten los los textos el primero es Génesis 49-10 números 24-17 en realidad creo que ya los hemos dicho 24-17 Salmo 2 Isaías 9-6 Jeremías 23-5 y 33-17 Zacarías 9-9 ahora viene en los del Nuevo Testamento Mateo 21-5 Marcos 15-32 Lucas 19-38 Juan 1-49 12-12 capítulo 12 versículos 13 y 15 y capítulo 18-36 y 37 Apocalipsis 17-14 y 19-16 voy a destacar voy a destacar voy a destacar 18-36 y 37 porque es el diálogo con Pilato en el cual también tiene que responder porque Pilato le pone la pregunta bastante derechita de modo que tú eres Rey de modo que tú eres Rey y dice en el versículo 36 sí pero mi reino no procede de este mundo para que se entienda bien cuando él dice mi reino no es de este mundo él no niega que vaya a venir a reinar en este mundo lo que niega es que su realeza proceda de lo mundano no es como un rey cualquiera que surge sea de la democracia o sea de lo que sea o de una dictadura pero al modo humano y del mundo no procede del mundo y en el 37 le dice tú dices que soy Rey que es como decir tienes razón no es eso lo dices tú quien no entienda el modo de hablar hebreo dice eso lo dices tú no, no cuando en la Biblia dice tú dices o tú lo dices o tú dices eso quiere decir estoy de acuerdo con lo que dices o tú estás de acuerdo con lo que digo tú dices que soy Rey y aunque ya lo he dicho lo repito nótese que Cristo es el Rey de Israel no de la Iglesia esto no hace de menos a la Iglesia por dos razones primera porque la Iglesia disfruta de todas las bendiciones espirituales del Reino y segundo porque la Iglesia es la esposa y el cuerpo de ese Rey lo cual es mucho más noble que el ser súbdito del Rey el Reino de Dios viene de arriba Daniel 7 13 son versículos ahora de Daniel 7 los versículos 13 14 18 22 y 27 se llama perpetuo porque en realidad el Reino milenario mesiánico no durará por toda la eternidad en 1 Corintios 15 se nos dice clarísimamente que llegará un momento versículo 28 llegará un momento en que el Hijo pondrá el Reino a los pies del Padre perpetuo perpetuo quiere decir en esta dispensación terrenal porque no puede haber fuerza humana que lo destruya y porque tendrá su consumación en la eternidad en la cual se prolongará no en su forma futura sino sublimado de una manera superior superior porque ya no habrá ninguna mente ni ningún corazón que esté mal dispuesto contra él como lo estarán en el Reino milenario que de lo contrario el diablo no podría engañar a las naciones al final del milenio de modo que la diferencia principal del Reino y de la Iglesia está en que el Reino viene de arriba y la Iglesia surge de abajo la Iglesia es llamada desde abajo Ecclesia ese es el nombre griego de Iglesia o de congregación Ecc sale de algo llamada para ser introducida es una separación para una introducción o también y esto es más más concreto es una segregación para formar una congregación la palabra segregación significa separar ovejas de un rebaño segregar grey es un rebaño gregario se llama al que se comporta como el miembro de un rebaño que va a donde van los demás donde va Vicente donde va la gente ¿verdad? que dicen en Aragón donde va Vicente donde va la gente gregario ¿verdad? pues bien segregación es separada de un rebaño malo que es el mundano para entrar congregación en el rebaño de Dios eso es la Iglesia de modo que surge de abajo arriba el reino viene de arriba abajo Dios no reina ahora en el mundo no se escandalicen hermano Dios no reina ahora en el mundo aunque es el que todo lo hace y lo controla no reina en sentido pleno ¿por qué? ¿cuándo reina verdaderamente un rey? cuando se le obedece si los súbditos no le obedecen un rey reina de ley y de palabra pero no de verdad Jesucristo dijo que el rey de este mundo el príncipe de este mundo que es igual es el diablo ay pero lo dijo antes de morir y de resucitar y ¿cuándo habló Pablo? mucho tiempo después de resucitar Jesucristo Pablo volvió a decir que el príncipe de este mundo era el diablo y aún dijo más el Dios de este mundo el Dios de este mundo les ha cegado los ojos para que no sean iluminados por la verdad el Dios de este mundo es el que ciega los ojos de los incrédulos para impedirles y hacer que resistan el mensaje del evangelio esto es de modo que no es no es su cualquier cosa es una misión diabólica la de resistir a la gracia de Dios que se ofrece en la predicación del evangelio en otras palabras no tiene explicación psicológica no tiene más que una explicación diabólica porque el mensaje del evangelio cuidado hermanos cuando se predica como se debe predicar porque si un predicador no predica el mensaje del evangelio como se debe predicar la responsabilidad de que el oyente no se convierta no es del oyente sino suya suya pero si él ha predicado fielmente la palabra de Dios y el mensaje de la salvación está completo toda la responsabilidad es del oyente psicológicamente no se entiende que una persona no quiera recibir el amor de Dios puro que no le exige nada pero el demonio sí el demonio puede hacerlo y ese es el que cierra los ojos y cierra el corazón para que no se oiga la palabra de vida Dios no reina ahora en el mundo cuyo Dios y príncipe Satanás véase Lucas 4 versículo 6 Jesucristo no le dijo mientes cuando Satanás le dijo todo esto es mío me lo han dado no dijo yo lo conseguí por la buena no, no me lo han dado me lo han puesto en bandeja me lo han dado no le dijo mientes lo único que le respondió es solo a Dios a Dios solamente adorarás y a eso lo servirás lo de los reinos déjate sí, sí así que son tuyos ya te los quitaremos 4-6 2 Corintios 4-4 el Dios de este mundo Efesios 2-2 el príncipe de los hijos de su viviencia Apocalipsis 11-15 saque el grito los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su Cristo ¿eh? entonces es entonces es cuando Dios y Cristo comienzan a reinar de veras su cetro es de oro que significa el amor en este sentido para los creyentes espirituales pero es de hierro que simboliza la fuerza cuando venga a reinar en este mundo el reino milenario mesiánico vendrá a reinar con cetro de hierro así está profetizado no dice con cetro de oro porque el oro es símbolo del amor pero para nosotros su cetro ya es de oro le obedecemos porque le amamos no porque nos lo imponga salmo 2.9 tienen el cetro de hierro también en apocalipsis 19.15 lo cual explica ya lo he dicho varias veces la rebelión final de apocalipsis 20 7 al 9 que es después del milenio voy a terminar enseguida confío digo aquí en que todos los que me escuchéis estéis persuadidos por la palabra de Dios como lo estoy yo mismo de que tras de la derrota del anticristo y del falso profeta de los capítulos 13 19 y 20 del apocalipsis Cristo reinará con los suyos durante mil años en esta tierra apocalipsis 20 del 1 al 6 antes de que haya un cielo nuevo y una tierra nueva como comienza el capítulo 21 distinguir como lo hace por ejemplo profesor Grau que lástima que este hombre no solamente sea tan fanático sino no sé cómo calificarle me da mucha pena lo voy a decir pero yo le he escrito a este hombre no se ha dignado de responder nunca y he sido yo el ofendido más que el él me ha insultado me ha insultado sobre todo indirectamente en su libro de escatología me ha insultado especialmente en un artículo que envió a la revista de edificación cristiana diciendo que estaban que yo había empobrecido a Reina y Valera en esta edición yo estaba en Guatemala además a tantas millas de distancia y nunca lo hubiera sabido si un hermano al quien lo nombro no me hubiera enviado una fotocopia del artículo y me dijo a ver si usted quiere decir hombre que si voy a decir pobrecito pues mira que se ha agarrado a trece versículos que son precisamente donde yo le voy a dar la paliza mayor del mundo no a él sino al artículo hay versículos en esta versión que me los podían citar y tener que decirle pues tiene razón hermano están ahí pero yo los corrijo desde ahora mismo delante de usted porque me había obligado o por tal o por cual a poner de esta manera y a no decir esto o a decir lo otro o porque entonces yo no había comprendido bien tal 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 y le daría la razón pero mira que ir a dar precisamente a trece versículos un hombre que no conoce al hebreo ni por el forro y que diga cosas de yo no tuve más que tomar la biblia hebrea y decir tal versículo pero hombre pero si dice tal y tal y tal el original tal versículo pero hombre si dice tal y tal y tal y tal se acabó y eso debió presentarle de una manera tan terrible que ya digo yo no quiero decir que me haya humillado porque no hay que humillarse para decir y para escribir como quien perdona y como quien no tiene que ver nada como debe ser entre los hermanos hermanos si no estamos dispuestos a tener un corazón como el de señor jesucristo y a perdonar incluso cuando no se nos perdone y a perdonar y a olvidar si es posible aunque para el ser humano es difícil olvidar solamente Dios olvida porque él no tiene memoria él no tiene memoria y cuando dice olvida es una figura para decir como si no hubiera existido borraron por toda la eternidad hay que aprender a perdonar y yo le perdono lo he perdonado por carta lo he perdonado de todas maneras no saben a responderme por favor no quiero decir con eso ningún insulto a él sino lo que me duele verdad en cositas de estas entre más o menos líderes o más o menos escritores o tal para mí más que un pecado es una chiquillada ¿me entiendes verdad? en Aragón cuando decimos una chiquillada es una cosa que los niños lo hacen solamente que me has pegado tú pues no te perdono que fuiste tú el que me pegaste pues no que fui yo pues no que eso es de niños eso es de niños no es de personas mayores y sobre todo no es de creyentes así que después de este eso yo tengo lo tengo grabado aquí solamente en paréntesis para eso distinguir lo literal de lo simbólico en este capítulo 20 del 1 al 6 es muy conveniente si han leído el libro de Apocalipsis de Grau saben lo que dicen pero hombre a quien se le ocurre pensar que un ángel con una cadena va a atar al demonio y meterlo dentro de un pozo si son seres espirituales hombre que lo diga uno que no ha visto la Biblia ni por el forro me lo explico pero un escritor y un profesor como Grau no sabe la hermenéutica suficiente para distinguir lo que es literal y lo que es simbólico naturalmente que yo puedo admitir que ese ángel no ate con una cadena de hierro material al espíritu incluso si me esfuerzan que no lo encierre en un hoyo material pero que hay una atadura espiritual por la cual el demonio queda inepto para producir ningún daño y eso si que es atar más que con hierro o con cualquier cosa esa atadura espiritual dominarlo y poner sello aunque no sea un sello de metal pero que de tal manera cierre el poce que no haya quien lo abra en este mundo eso es de la palabra de Dios pongan el simbolismo donde quieran pero el sentido literal de los hechos en otras palabras hay que distinguir los hechos de la decoración simbólica de los hechos aplicables según el contexto y esto si hay que tenerlo en cuenta para no decir ni una parte ni otra es cierto que el término milenio ocurre solamente en el citado capítulo 20 del apocalipsis pero sale nada menos que seis veces también los libros proféticos están llenos de textos y aún de porciones enteras que hacen una clara referencia al reino mesiánico milenario aunque no citen milenio o digan mil años pero son claramente milenarios además una cosa que en la biblia esté una sola vez es tan obligante como si se repite ocho o diez o cien o mil cuántas veces está en la biblia en la concepción virginal del señor jesucristo una es obligante tanto como lo demás cuando dios dice una palabra esa palabra es tan firme como todas las demás palabras juntas de la escritura de modo que si él dice claramente mil años en el capítulo 20 de apocalipsis yo lo creo como todas las demás profecías y si además he estudiado bien los profetas mayores y menores y he visto que hay porciones enteras que no tienen otro sentido si no es el milenario dentro del reino mesiánico entonces la evidencia es contundente y la lista que les voy a dar es tremenda pero dando solamente lista en cinco minutos está lista yo pongo aquí véanse los siguientes textos para cuyo estudio particular necesitaríamos muchas horas salmo 110 10 3 149 del 6 al 9 Isaías 2 del 2 al 4 ahí sí 11 mientras no diga nada es el mismo autor es el mismo libro 11 del 6 al 9 29 del 17 al 24 60 el primer versículo 61 del 4 al 11 65 del 17 al 25 66 del 10 al 14 Daniel 2 35 12 12 12 o seas 14 del 4 al 8 Joel o más exactamente Joel 3 18 Amos 9 del 13 al 15 Abdias versículo 21 ya saben que no tiene más que un capítulo Miqueas 4 del 1 al 3 y el 5 del 4 al 15 en el Nuevo Testamento tenemos Mateo 19 28 y 26 29 Lucas 1 33 vean ahora que me dejo uno en Lucas que es el buen ladrón cuando el buen ladrón le dice acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino esto está en Lucas vamos a verlo podría decirlo de memoria pero no lo está en Lucas en la pasión será el capítulo 23 no lo escriban hasta que no lo vean creo que es el 46 23 23 43 23 42 23 42 sí habla del reino y el mismo lo confirma no le dice oye tú que yo no vengo con ningún reino de modo que es una confirmación pacita he dicho Lucas 1 33 y este me dicen que es el 23 42 no para ponerlo yo también aquí hechos 1 6 3 19 subrayen este que tiene una importancia tremenda 3 19 no lo voy a leer siquiera pero tiene una importancia tremenda hechos 2 8 cuidado hebreos hechos ya he terminado hechos 1 6 y 3 19 ahora hebreos 2 8 8 6 y apocalipsis 20 del 1 al 6 que es el que hemos visto una última nota es esta es de notar que el reino mesiánico milenario es llamado en unos lugares el reino de los cielos y en otros el reino de Dios el reino de los cielos por ejemplo en Mateosis 10 el reino de Dios Lucas 19 entre otros les voy a decir una cosa que seguramente la sabemos hay comentaristas que se empeñan en decir que el reino de los cielos y el reino de Dios son distintos me alegro muchísimo que nuestro afamado y llorado maestro don Ernesto Trenchar viera la cosa con sensatez porque la verdad es la siguiente cuando se dice reino de los cielos y aparece especialmente en Mateo que es el evangelio del Mesías para judíos es por no nombrar a Dios ¿eh? diciendo el reino de los cielos no nombra a Dios y así el nombre de Dios sagrado queda para los judíos un poquito en la sombra ¿eh? esta es la única razón por eso la frase el reino de Dios abunda en Marcos y en Lucas pero no en Mateo los judíos tenían inclinación a no nombrar el nombre y aunque Mateo sabía que podía nombrarlo sabiendo de antemano aquella regla que da el apóstol Pablo de que todo me es lícito pero no a todo conviene para no herir a los débiles que tenían que ser convertidos entre los judíos pues bien no ponía el nombre sagrado el reino de Cristo Apocalipsis 11-15 la regeneración se le llama también en Mateo 19-28 palingenesía nacimiento de nuevo o Génesis o Génesis de nuevo en Hechos 3-19 les he dicho que lo subrayeran ¿verdad? es cuando el apóstol Pedro está hablando hasta que vengan los tiempos de refrigerio es el anuncio del reino mesiánico y en Hebreos 2-5 se le llama el mundo venidero a este reino que los judíos esperaban que el Señor nos bendiga aquí termino yo la conferencia de hoy les advierto bien hermanos ahora vamos con las preguntas espero que terminaremos antes porque no son tantas tenía ya una que me entregaron ayer diciendo para la conferencia de mañana muy bien hemos terminado la conferencia una pregunta que se las trae por eso he dicho no se escandalicen porque van a oír cosas nuevas quizás Lucas 1-43 ¿cómo hemos de entender cuando dice Isabel que la madre de mi Señor venga a mí? ya no tiene nada más escrito pero el que me la dio me dijo entonces ¿qué quiere decir? es que la Virgen era madre de Dios es gorda ¿verdad? pues muy bien cuando Isabel dijo la madre de mi Señor por Señor ella no entendía la filiación divina del Mesías sino sólo la mesianidad para ella su Señor era el Mesías porque el Espíritu Santo le había inspirado lo suficiente sobre todo a través de Jesús que estaba delante de ella ya aunque fuera en el vientre de su madre ¿eh? y no solamente a través del vientre de su madre había ido al vientre suyo y había hecho saltar al niño que tenía en sus entrañas porque el de la Virgen María estaba recién concebido pero el otro ya tenía seis meses y estaba saltando el vientre de Isabel de gozo de que él iba a ser el precursor en aquel momento Dios se lo inspiró aunque fuera esto y allí tenía al Señor a quien él iba a preparar el camino mi Señor ahí y habrán ahora donde está el empalme y como hay que entender aquello que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y no podían contestar recuerdan que en aquella ocasión en que limpió el templo le dijeron con que autoridad haces estas cosas quien eres tú para hacer estas cosas de tirar las mesas y tal y él dijo pues os voy a contestar haciéndome haciéndoos otra pregunta si me contestáis a la pregunta yo también os contestaré lo del el bautismo de Juan era de de los cielos o era de los hombres tal 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 y fue donde no pudieron contestarle pero aún les dijo más aún les dijo más cuando David dijo dijo el Señor a mi Señor que significaba con eso era hijo de David el Señor es hijo de David pues entonces porque dice que es mi Señor como diciendo tiene que ser mayor que David donde está eso vamos acá Salmo 110 así comienza no dice el Señor dijo a mi Señor a mi me da pena las Biblias que cambian Yahvé o Jehová por el Señor se encuentran en un lío tremendo porque entonces como hay otra palabra hebrea para decir Señor tienen que hacer unas acrobacias que para qué la una con mayúsculas todo la otra con mayúsculas al principio pero tal 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 no hay de aquí se pone claramente Yahvé y Señor se guarda para el otro Yahvé dijo a mi Señor siéntate a mi diestra este versículo tuve yo que estudiarlo muy bien en el hebreo para ver qué quería decir aquí este Señor último porque cuando a Dios en el hebreo en el antiguo testamento se le llama Señor se le llama Adonai Adonai es un plural como Elohim pero es un plural que se llama constructo o sea los verbos y los nombres en hebreo tienen dos formas absoluta y constructa no tiene ninguna dificultad se le van a explicar y lo entenderán y van a salir con lecciones de griego y de hebreo miren absoluto quiere decir que la palabra está suelta es soltero absoluto quiere decir que no está atado absoluto fuera de la atadura constructo está construido con otro cuando una palabra está sola absoluto el plural es de una manera pero si es constructo está de otra manera por ejemplo un plural absoluto de el o Eloha Elohim un plural constructo Elohim un plural absoluto de Adon Adonim un plural constructo de Adon Adonai pues bien si fuera este señor Dios diría uno eterno como Dios del seno del Padre otro humano como hombre del seno de la Virgen María aun siendo la persona única ¿me entienden ahora verdad? de modo que si decimos ahora se puede llamar a María Madre de Dios en realidad de verdad quizá podríamos decirlo porque el Hijo de Dios es Dios como el Padre pero si solo decimos Dios estamos poniendo a la divina naturaleza sin concretar persona de modo que más exacto habría de ser Madre del Hijo de Dios según la carne de la misma manera que en Romano se dice del cual desciende de los patriarcas según la carne y también hijo o madre del Hijo de Dios según la carne con dos nacimientos como digo entonces ya la la dificultad está solucionada para que para quien me hizo la pregunta que no está que no está firmada y lo principal que esto se lo estaba explicando yo al arzobispo de Zaragoza porque no lo entendía digo ¿sabe usted por qué en los evangelios ni en las epístolas nunca, nunca, nunca se llama a la Virgen Madre de Dios? no lo sé no lo sé lo sabía por la tradición y tal pero ¿por qué no se llama Madre de Dios? por muy sencillo porque Dios con artículo y sin ninguna otra cualificación es siempre Dios el Padre tan sencillo y como María no era Madre de Dios el Padre sino Madre de Dios Hijo todo el que hubiera leído Madre de Dios hubiera entendido Madre de Dios el Padre lo cual es una herejía como una casa esa es la única razón una razón puramente escritural en la cual no hay que meterse en ningún argumento ni de teología ni de filosofía Dios con artículo y sin cualificación era siempre Dios el Padre de modo que hubiera habido una confusión tremenda entre todos los oyentes y lectores del Nuevo Testamento si se hubiera dicho Madre de Dios ya saben como siempre 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 se llama a María siempre siempre la Madre de Jesús ¿por qué? porque la palabra Jesús enfatiza la parte humana del Hijo de Dios encarnado así como Cristo enfatiza su función mesiánica cuando decimos Jesús vemos sobre todo al hombre cuando decimos Cristo vemos al Mesías cuando decimos el Hijo de Dios vemos una naturaleza divina esta es la primera referente a Colosenses 1.15 la pregunta es que si el Padre será invisible también en la eternidad o Jesucristo será el templo de la Trinidad eternamente y por lo tanto el Dios visible efectivamente así es el Padre será invisible eternamente por varias razones primera porque si fuese visible en algún momento o temporal o eterno Jesucristo hubiera engañado a sus discípulos cuando Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta y él contestó simplemente diciendo el que me ha visto a mí ha visto al Padre a Dios el Padre no se le puede ver sino en Cristo podría haberle dicho espera Felipe un día llegará en que también también verás al Padre en sí mismo miren cuando los discípulos le dijeron en Hechos 1.6 es ahora cuando tienes que restaurar el reino a Israel no dijo ese reino no va a existir no dijo eso verdad dijo a vosotros no os toca conocer los tiempos y sazones de lo que el Padre ha puesto en su voluntad en otras palabras ese reino vendrá pero no preguntéis cuando solo el Padre lo sabe que distinto pero hay otras razones puramente escriturales Dios es espíritu si se encarna se ve pero si no se encarna es invisible de dos maneras con los ojos del cuerpo por ser espíritu e invisible con los ojos del espíritu por ser infinito al ser infinito como Dios no está compuesto de partes que se ve a una parte y a otra o se le ve todo o no se ve nada pero resulta que ese espíritu simple y sencillo que no tiene extensión ni partes es infinito para verlo tendría que caber el infinito en una mente finita la cual por toda la eternidad será finita pero es que además el Apocalipsis como quiere referir aquí el hermano que ha hecho la pregunta el Apocalipsis nos dice claramente dice Juan allí allí no vi templo no hay ningún templo porque la gloria de Dios lo ilumina pero donde está el reflector de la gloria de Dios y el cordero es su lumbrera o sea que todo lo que haya de resplandor en la gloria de Dios que si eso es visible porque es ya el fulgor que emana de un espíritu invisible ese fulgor que hasta Moisés lo pudo ver y ser impresionado por él ese fulgor se reflejará eternamente en ese reflector que es Jesucristo y yo digo muchas veces el Padre está completamente satisfecho con Jesucristo si o no tenemos nosotros el corazón más grande que Dios el Padre para no satisfacernos con él es que cuando veamos al Señor Jesucristo en sí vamos a decir que hermoso pero aunque ría yo ver más no me quedo satisfecho de todo pero si Dios el Padre está satisfecho es lo mismo que en el sacrificio del Calvario a un individuo no creyente que se le predica el Evangelio se le puede decir mira Dios el Padre está satisfecho completamente satisfecho con la obra que tu Hijo ha hecho en el Calvario y aquí se te pide solamente que te quedes igualmente satisfecho con lo que ha dejado satisfecho a Dios así es pero igual pasará en la eternidad Dios satisfecho con su Hijo y no vamos a estar satisfechos es que no conocemos a Cristo si decimos eso en Cristo está toda la plenitud de la Deidad en forma visible por eso se dice de él que es la imagen es decir la representación exacta Hebreos lo dice todavía mejor cuando dice que es el resplandor de su gloria y la impronta el sello carácter el sello de su realidad personal hipóstasis el sello de su realidad personal ese es Jesucristo o sea que viéndole a él ya no hay más viéndole a él se ve apague de modo que exacto le dice si así es serías Dios Dios fuerte está bien traducido sí sí está bien traducido sí con esta aclaración en hebreo hay dos palabras para decir fuerte una es guibor que da la medida máxima de la fortaleza por eso cuando se dice el guibor no hay palabra en hebreo para decir más fuerte que guibor pero hay otra que es geber de la misma raíz ya se ve con la cual nuestras Biblias traducen la mayoría de las veces varón aunque el verdadero nombre es guerrero y le llaman varón por la sencilla razón de que todos los varones tenían que estar dispuestos para las armas pero geber significa el varón fuerte apto para la guerra geber porque el nombre propio de varón en el en el hebreo es el que tenemos y está en nuestras Biblias ish recuerden que cuando Dios construyó como dice el original a la mujer y le presentó y dijo esta sí esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos y dice y se llamará isha que significa literalmente varona porque fue sacada del ish que es el varón nosotros teníamos de profesor de derecho canónico a un señor que se llamaba de apellido varona y cuando el profesor de biblia nos explicaba que isha en realidad significaba varona nos echábamos a raíz claro nos acordábamos del profesor de derecho de modo que está bien traducido ya les digo que gibor es la máxima altura en lo de fuerte aunque geber es a escala ya humana cuando se dice a la mujer de de proverbios 31 se le llamaba geburá la mujer fuerte el femenino de geber porque era una mujer que estaba haciendo los quehaceres de un hombre hacía los quehaceres de un hombre porque su hombre su marido tenía bastante que hacer en la puerta de la ciudad era juez y estaba en las puertas de la ciudad porque allí es donde se dirimían los pleitos por eso se le llamaba geburá génesis 3.15 estaba incluido el nacimiento virginal no en 3.15 no les voy a decir una cosa porque esto es norma para todo y lo entenderán la revelación de Dios quedó completa como se nos dice en hebreos 1.1.2 con el hijo pero antes de eso la revelación de Dios fue como un foco de luz o para decirlo mejor como un cono es verdad el cilindro es el que está así y el cono el que tiene una base pero al revés la punta del cono está en 3.15 del génesis y el cono de la revelación se va abriendo se va abriendo se va abriendo durante todo el antiguo testamento y se sigue abriendo todavía en el nuevo testamento y finalizada la revelación pum se acabó ya no se le puede añadir más pero si se entiende que hasta entonces la revelación de Dios tiene un curso progresivo en que al principio como suele decirse en 3.15 hay solamente una semillita de la revelación futura del Mesías y ya es un texto mesiánico pero un texto en que se dice muy esquemáticamente pero muy completamente dentro de ese esquema lo que será el programa de la redención porque ahí se dice una lucha entre el diablo y Satanás en la que Satanás será vencido aunque el vencedor sufrirá una herida pero en el talón muy poquito aunque muy completo y eso se va desarrollando se va desarrollando hasta ahí de modo que no se puede esperar que todos los aspectos de la revelación sobre todo uno que al fin y al cabo es periférico el de la el de la concepción virginal y no voy a entrar en más porque hay ahí otra cosa podría haberse encarnado el hijo de Dios y nacer de padre y madre humano entraríamos en una cuestión que hablaríamos de un de una de un imposible metafísico o físico y es demasiado y aquí dice esta creo que es la última que me han dicho que está fuera de de la conferencia pero puede ser muy iluminadora para todo en alguna ocasión me han citado Mateo 17 17 12 17 12 como un ejemplo de reencarnación la pregunta es que quiso decir Jesús cuando dice más os digo que Elías ya vino y no le conocieron está muy bien muy bien porque además me ayuda a decirles alguna otra que los reencarnacionistas también aplican y es la del famoso ciego de nacimiento de Juan 9 quien pecó este o sus padres para que naciera ciego ahí lo cogen los reencarnacionistas enseguida como pudo pecar él para nacer ciego luego tuvo que pecar en otra vida y en castigo de lo que pecó en otra vida eh salió ciego también les voy a explicar este porque también conviene esto es una manera alegórica de hablar que ellos tenían y los judíos la conocían muy bien desde el antiguo testamento cuando se les profetizó de Jacob y Esaú que estaban luchando en el vientre de su madre a ver quien sale primero y el primero para salir ya estaba Esaú pero Jacob según su etimología se agarró a la planta de su hermano le tiró para atrás y dijo que te lo has creído salgo yo el primero y salió el primero y la revelación nos dice que ya estaban luchando en el vientre de su madre para ver quien salía y se le dijo mira dos naciones ahí dentro de ti peleando tal 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 pero el mayor servirá al menor eh esto que es pura alegoría pero ellos lo tenían dentro de su mentalidad tan metido que decían pues bien hasta en el vientre de su madre puede ser uno un travieso eh un travieso pues venían a decir fue este el que cometió la travesura en el vientre de su madre para salir ciego o fue sus padres que cometieron algún pecado y en pena por el pecado nació eso es lo que quiere decir ahora bien la reencarnación está muy bien esta pregunta la profecía de que Elías sabía de venir para introducir al redentor o al salvador en su venida tiene dos planos tiene dos planos de la misma manera que hay dos venidas del Señor Jesucristo tiene dos planos a Elías y va a venir en el primer plano con su espíritu no con su persona dentro de Juan el Bautista a Juan el Bautista en el primer capítulo de Lucas a su padre Zacarías le dice el ángel que vendrá con el espíritu de Elías es decir con aquel mismo fuego aquello de al que no tal al que este era Elías era un hombre de fuego pero tajante la gente que se cargó ese tío Eliseo no Eliseo era todo lo contrario Eliseo era un hombre de paz aunque comenzó mal porque había estado hacía poco con Elías también comenzó matando gente pero después todos los milagros que hizo todos fueron para bien pero Elías se cargaba a la gente así que así y la iluminación aquella que tuvo en la cueva y tal que muchos no entienden lo del terremoto y lo del fuego y lo del silbidito ese no quería decir otra cosa más que tú lo que estás esperando es fenómenos extraordinarios tú esperabas que después de aquel milagro esa jefabel se iba a convertir y todo y nos ha convertido a seguir tu ministerio por la vía ordinaria y sin esperar más milagros ese era el silbidito no hay otra explicación mejor que esa pues bien cuando a Juan el Bautista en el primer capítulo de Juan le preguntan eres tú Elías él dijo no él dijo no ¿cómo se explica eso? pues la explicación está dada cuando se nos dice que Juan el Bautista no era Elías en persona pero era Elías en su espíritu porque así es como el ángel se lo había dicho a Zacarías su padre antes de que fuera concedido no hay otra no hay otra explicación pero Elías en persona yo sostengo que vendrá sostengo que vendrá sé que los comentaristas y cuidado que está el doctor Pentecost que para mí es el más experto en profecía que hay viviente incluidos judíos católicos protestantes y ortodos es el mayor experto y cuando llega a los dos testigos de Apocalipsis 11 tiene la prudencia suficiente para decir no se puede dogmatizar en decir quienes serán pero el espíritu si se ve claro en el contexto Elías y Moisés están clarísimos allí ¿pueden venir los dos? ¿por qué no? Elías fue trasladado glorioso ¿quién lo ha dicho? ¿quién lo ha dicho que fue trasladado glorioso? ¿por qué no puede estar trasladado en carne y venir a morir? ¿quién lo ha dicho? y Moisés sepultado por Dios para que nadie lo viera nadie ni ángeles ni demonios saben dónde estaba su cuerpo como vemos en Judas ¿verdad? nadie sabe dónde está su cuerpo ¿cómo lo conservó Dios? en conserva en invernación en lo que sea para morir no sabemos pero las características que se dan del uno y del otro son clarísimas clarísimas apuntan a Elías y a Moisés y la cosa está muy clara en que fueran precisamente ellos porque si aparecieron en el monte de la transfiguración es porque representaban respectivamente a la ley y a los profetas como diciendo todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo todo el Antiguo Testamento dará testimonio cuando venga también a juzgar ¿eh? de modo que pero yo no voy a ser más dogmático que el doctor Pentecoste voy a decir que no, no, no no puedo decirlo ya lo leerán cuando Dios quiera que salga el Matthew Henry último con el Apocalipsis que yo hice porque ya no Matthew Henry no tiene nada desde como saben desde Romanos hasta Apocalipsis Matthew Henry había muerto ya Matthew Henry murió cuando acabó el último capítulo de Hechos de los Apóstoles y ya una cosa que no estaba terminada la cogieron entre 13 se declaran como los judíos los judíos no tienen superstición al número 13 es el número favorito de los judíos bueno esto ya lo diré después no hace falta ponerlo ahí les diré por qué y y claro en esta forma ya 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 se explica el que uno no pueda ser dogmático pero ¿queda alguna otra cosa en este en esto para decir no porque ha explicado también Juan 9 ¿verdad? sí 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 Hebreos 9 28 dice claramente no 27 28 viene la comparación en Hebreos 9 27 dice está establecido a los hombres que mueran una sola vez y tras de la muerte el juicio me dirán pero ¿y Lázaro? pues mira Lázaro murió dos veces pero es que la primera vez no se puede llamar muerte porque fue una muerte para resucitar para una vida terrenal la muerte de la que habla Hebreos es la muerte definitiva después de la cual tiene que venir una resurrección gloriosa o la muerte segunda que es la muerte eterna del infierno de modo que lo que se llama muerte definitiva es única todos los que Jesucristo resucitó lo resucitó pero habían de morir algún otro día como el que es curado cuando hoy aparece una cosa incurable y viene una especie de milagro de Dios y lo saca como cuando se dice en los salmos me sacaste de la tumba a veces me sacaste de la tumba no significa que murió sino que estaba ya a punto de morir y lo rescató Dios por su misericordia de la enfermedad y eso fue como salir del sepulcro ahí yo tengo citados en algún punto algunos versículos de esos precisamente para demostrarlo de modo que hermano si no hay ninguna otra cosa más alguien que se le haya ocurrido de repente una pregunta yo quisiera tener el primer concepto que en la primera explicación usted nos ha hecho referente a la pregunta si veremos a Dios en la misma expresión que el Señor nos ha dicho que le veremos un poquito si la segunda parte del versículo vamos en el capítulo 4 de la segunda de Corintios este versículo 6 la segunda parte tiene algo que ver en el contexto de lo que usted nos ha hecho la gloria de Dios en la sangre de su Cristo igual igual efectivamente o sea toda la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo me alegro que el hermano hay para poner más porque el hermano me ha dado la pauta para otra cosa que se me hubiera olvidado porque no me la han preguntado pero es esencial ustedes saben que hay muchos lugares tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en que se dice los limpios de corazón verán a Dios por ejemplo o verán el rostro de Dios o tal en el mismo Apocalipsis 22 verá como está ahí les voy a explicar lo que significa porque eso es lo que ha hecho que muchos piensen que Dios el Padre será visto también es en un contexto además ustedes ya saben que hay un proverbio que yo antes creía que no estaba en la Biblia servir a Dios es reinar ¿pano oído? pues esto está en la Biblia propiamente en dos versículos casi contiguos que son el 3 y el 5 del capítulo 22 pero voy a leer el 4 también que está en medio y donde dice verán su rostro vamos a leer los 3 y verán y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella atiendan y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche no tienen necesidad de lo de lámpara ni de lo del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos de modo son están sirviendo y reinando servir a Dios es reinar pero dice verán su rostro la frase ver el rostro de Dios en la Biblia significa siempre 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 primordialmente tenerlo a favor de uno y tenerlo en disposición de darle a uno la gracia el favor las peticiones que se le hagan tener una comunión tan grande con él como de verdadero amigo y ver su rostro como se ve el rostro de un amigo a quien se quiere y que se sabe que es querido por él de modo que cuanto más se enfatiza la visión de ver el rostro de Dios más se enfatiza el tener el favor de Dios consigo mismo no hay más no hay más y sobre todo se ve claro cuando se dice de ver el rostro de Dios durante esta vida ahí está clarísimo que no puede ser el rostro de Dios en la eternidad efectivamente 624 25 26 sí que está ahí con lo cual se ve que era una idea muy muy metida dentro del pueblo hebreo porque esta bendición sacerdotal era de lo más corriente tantas veces se decía que el pueblo naturalmente que se las había de memoria yo les dije a mis discípulos de hebreo en Salamanca que la escribieran en hebreo porque estaban dando hebreo y que la tuvieran consigo y sabe lo que hicieron pues cuando nos marchamos de allí al despedirnos de ello vienen mis discípulos de hebreo con un trozo de madera que me traeran de presente me traían un trozo de madera que era de madera de palestina y allí estaba en los caracteres hebreos grandes la bendición sacerdotal en hebreo y al respaldo las firmas de todos los discípulos allí está en el atrio de nuestra casa en Inglaterra lo primero que ve cada visitante es aquel trozo de madera de palestina con la bendición sacerdotal pues si Jehová te bendiga y te guarde y va a venir ahora la segunda por supuesto esta bendición sacerdotal aunque ellos no lo vieran claramente ya tiene un aspecto trinitario ya ve te bendiga y te guarde esto es propio de la protección es propia del padre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia o gracia esto lo hace admirante el hijo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que es propia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo pues si si aquí el alzar el rostro e iluminarlo dar ese resplandor al que se acerca a él como bendición es ver el correlativo diríamos de ver el rostro de Dios al resplandecer el rostro de Dios sobre el creyente sobre su hijo él ve ese resplandor de la gloria de Dios pero la esencia de Dios no se puede ver hermanos quisieran una traducción que está mal hecha no 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 está bien está bien pero no se refiere a Dios ya se refiere a Jesucristo este es este es pero bueno está hablando precisamente de Dios no hay una algo que no 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 ya verá el contexto ya ya verá el contexto lo ve claramente amados dice ahora somos hijos de Dios bien ahí para lo de Dios es Dios el Padre y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser es decir todavía no puede verse al exterior lo que seremos cuando él venga porque entonces apareceremos gloriosos como él es glorioso y ahora nadie nos ve a nosotros con gloria ¿verdad? pero sabemos que cuando él se manifieste ah ya tenemos ahí la palabrita la palabra griega ahí de manifestar es la misma que se aplica siempre siempre a Jesucristo eh en la manifestación la epifaneia la parusia todo esto eh ahí entra Jesucristo dice que seremos seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y mire ahora y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo así como él es puro esto se aplica siempre a Jesucristo de modo que ahí hay una parte primera y entra un contexto segundo con el verbo manifestarse que es propio de la segunda venida de Cristo no de Dios que está siempre venida de Cristo